¿Qué onda, güey? Ahorita te quiero regalar unas dos horas. Y así, pues, de mí. De mí que sale. Sí, que nazca, pues. Pero que llegue un vato y me diga, eh, güey, ¿qué onda? Va a ser mi cumpleaños para que vayas y toques. No mames, güey. No, no. Y pasa más de lo que querés. Como los influencers que llegan a un restaurante. Eh, güey, soy tal, güey. ¿Qué pasa? Me regalas una cena y te publico en Instagram. Ajá. Vete a la verga. Con todo respeto, güey. ¿Y mi cena, güey? Con todo respeto, déjate de cortar, güey. No, sí, está bien. Si te lo ofrecen, todo bien. Ya si tú decides aceptarlo, güey. Por ejemplo, yo, digo, no es como que tenga la gran audiencia, pues. Ajá. Pero si yo llegara a un restaurante, güey, y me dicen, hey, ¿qué tranza? Este, te damos la cena y si nos publicas o qué. Yo le diría, Chile, güey. Para empezar, ni sé qué onda con mi audiencia, güey. No sé. No te aseguro nada, la neta. Ajá. Ni de dónde son, ni nada, güey. Ajá. No, sí. De dónde son, sí. Pues son muchos de aquí. La mayoría son de aquí. Pero no te aseguro que les vaya a gustar esto, pues. Ajá. Para empezar, ni sé si me gustara a mí, güey. No lo he probado. Sí. Está de acuerdo. ¿Cómo voy a quedar bien? Qué bueno. Si me termina no gustando, güey, ¿qué hago? O sea, voy a recomendar algo que no está bueno. Ay, que hagas mal tú. Sí, ahí quedo mal yo. Y al final ese compromiso con mi gente de que siempre lo que les recomiendo, pues, es de calidad, ¿no? Ajá. Está como hace poquito, güey. De hecho, no fue hace ni la semana. Creo que fue este fin de semana. Los mariscos villamelones que les doy el gol porque... Porque aquí el rollo pasó como a mí me gusta hacerlo. O sea, él lo hizo así. De que, hey, güey, ¿qué onda? Pide lo que quieras. Yo te lo pago. O sea, no hay pedo. Él es el dueño de los mariscos. O sea, no te va a cobrar nada. Pide lo que quieras. Y yo, ah, Simón, qué rico está. Ya que me lo terminé y está perrísimo, buenísimo. No, ¿por qué me lo regaló? O sea, como dices tú, no va a recomendar algo que no me gustó. Estaba perrísimo. Y me salió... Y ya me dice el vato, ¿qué onda, güey? Y te encargo ahí que me hagas propaganda. Mira que estás tomando fotos. Que me etiquetes y que me sigan porque voy abriendo aquí este rollo. Y uno encantado, güey. Así sí, pues. Sí. Así sí que... Que salga del dueño, pues. No que salga del... Del que va a comer. Del que va a comer, güey. Aparte que vas a comer. Y yo lo saco patadas al chile, güey. Y, güey, ¿sabes qué? Tú mate de rollo. Es malo que dejaste, me lo como yo, güey. Chinga tu madre. Vámonos pa' fuera. No, no se pasen de lanzaflet. También no abusen, güey. A veces sí abusan del numerito que tienen, güey. Y capaz sí. Y son gente de otro lado. O influencers que tienen muchos seguidores, pero la siguen porque está guapa y no saben. O sea, no tienen ni mucha influencia. Puede que sea mucho número, pues, pero no sabes cuánta gente realmente respalda lo que hace esa persona. O ve sus historias. O cuánta gente interactúa con las historias. Porque es un show, güey. Todo ese pedo de las redes sociales. Sí. Mucha gente se deja llevar porque tiene un numerito ahí y se va con la finta de regalar algo gratis y no le termina... No le costea. Haciendo así, la gente así. Está cabrón ese pedo. No sean lacras, güey. Así de sencillo. Es el consejo. Es largo, güey. Es el consejo. ¿Cómo te dijeron a ti? ¿Cómo te dijeron a ti? Gandallas. No sean gandallas, güey. No sean gandallas. No sean como yo, güey. No sean como Dalí, güey. Pero bueno, güey. Vamos hablando más acerca de tu aspecto musical, güey. Es cierto, güey. Nos vemos por otro lado, güey. ¿Cómo? No, es que es parte de... Es parte de tu crecimiento, güey.